Present Continuous Yo voy a poner la forma general que es sujeto más el verbo to be am, is o are más el verbo más ing En afirmativa es I am playing You are playing He is playing We are We are the world No, we are playing We are the children Calla Michael Es que se me mete Michael Jackson a veces en el cuerpo You are the world You are playing They are playing En negativa es Sujeto más I am not isn't aren't más el verbo más ing I am not playing No estoy jugando You are o you aren't playing Los gris son muy divertidos porque te pueden decir lo mismo de dos maneras distintas Pueden decir You are not not playing Cuando quieren decir algo con énfasis cambian las palabras como les da la gana He isn't playing Y en interrogativa sería El auxiliar que es el verbo to be más el sujeto más el verbo más ing Am I playing? Estoy yo jugando Y yo que sé lo que tú estás haciendo Are you playing? Pregunta típica De película de Mediodía de Antena 3 Is she playing? Está ella jugando Always Y ya está